Para concluir, tras agradecer a nuestros invitados, especialmente Osvaldo por acompañarnos en vivo en el estudio, quiero reiterar lo que Lorena ha venido mencionando aquí como línea editorial del programa. El correísmo perdió por muchos factores, como aquí se han mencionado, sin haberlos jerarquizado todavía o determinaron un orden de prioridades, pero sin duda, el principal fue la virulencia de su líder, quien persiste en someter el destino de su tendencia a la anulación de su juicio y no a la recuperación del país. Pero ese defecto en este caudillo ha sido común en la mayoría, sino en todos los líderes políticos que han hecho las grandes agrupaciones en el país. Azad Bucaram, si no era CFP, con él no era nada, no lo apoyó a León Roldós. Osvaldo Hurtado no pudo dar paso a otros líderes que cuajaran, tanto que en el 2002 se volvió a postular él. León Fébrez Cordero se esmeró en que Jaime Nebot pierda su segunda campaña, con una declaración terrible contra quienes votaron por Bucaram. Bucaram, incapaz de reproducir un líder de su magnitud en su agrupación, ellos mismos los pasmaban, los opacaban. Y puedo seguir con el ejemplo. Rafael Correa repite ese patrón, o yo o nadie. Cuando Lenín Moreno gana, es porque se distancia de la línea de Rafael Correa, especialmente en el tema de la virulencia. Es decir, no lo representaba él en el estilo y después tampoco en los conceptos. Ergo, los grandes líderes están matando a su propio partido, si no es su partido el que sabe reproducirlos a ellos para seguir gobernando en cualquier posición. ¿Será capaz el correísmo de entender eso esta vez? Como yo dije un poco irónicamente y un poco humorísticamente, ojalá siga sin entender. Porque si entienden, esta será la última derrota del correísmo. Y si la dispersión de todo el sector anticorreísta, no correísta o democrático continúa, como ya se está dando ahora con una proliferación de candidatos presidenciables que se sienten con una oportunidad porque creen que pueden repetir el fenómeno de Daniel Novoa, en año y medio conseguirán lo que ahora no pudieron. Por una serie de factores que ya hemos analizado. Pero ¿por qué hubo un joven que le apostó al futuro y terminó en la primera vuelta embarcándose en el futuro? Y en la segunda tuvo la claridad, la disciplina de mantenerse en su línea, comprendiendo que eso es lo que lo haría ganar. Y no caer en la provocación a la que lo quisieron llevar. Entonces, esa victoria tan estrecha ahora es un anuncio también de que del otro lado o aprendemos la lección o será la última vez que derrotemos al socialismo del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!